Música 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 sin quiera, y en que de tu mirada solo eres tú. Y tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida. Y aunque me costó mucho trabajo, y aquí no me abasto, me gusta aquí arriba. Y en Aleluya que nunca eso están por esas crevas, cuando salían de la pobreza, por unas tierras que se lembraba. Y se rompió la palma, mientras se abipió. y que te callan un baidón y nada más subiendo el baidón y bajando los estiró esos luchados y lo digo que no te gustan y gracias a ti y el amor y sin tu amor con todos esos malos Y antes del dios de él, si el cielo hace por la vida ¡Viva la tierra! ¡Viva el camacho! Por el cielo, si buscades a los baños quedaban todos íbareos Quitaban el pudo alrededor lo que lo salen ¡Viva laernilla! ¡Viva! D lekkeros y van dor Marines ¡Gracias! 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 a mis pobres padres y a sus consejos los duele con grande el destino y la suerte los duele y Dios me compone con mi propio padecer y Dios me compone ALE, temas bonitos, temas bonitos, temas bonitos que les estamos compartiendo de los temas que les estamos pidiendo que también bastan cerrando ¡Vamos! 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 Sete a ti el subcadre, lo subcadre... Y te enviante vuelvo a ello Mi medicina cuando vuelve a ser su cariño mi amor ves que me eres Que yo no sé perder, más que saber, que siempre sirve el rey de mil coronas Y aquí el galán que le quiere dar, tiene lo que pasar, sobre mi pez, sobre mi granada Esa canción por favor te la vamos a dedicar, va a ser lo que cantamos para ustedes, voy a querer que tanto, hoy vamos a poner otra Igual de bonita, ¿vale? Especialmente para ustedes que quieren dedicarse a las esposas, a su novio, a su amor Se llama siempre a tu lado, ya le estamos marcando a John Lewis Que te perdiste en mi necesidad, que te perdiste en la forma más correcta Me entendí que el amor había quedado, me daba cuenta Me diste en la boca, me diste en la boca, me diste en la boca Que pienso no lechar y no pude en la boca Y me sopló, he empezado mis sentimientos Escucha esta canción, me diste en lo que siento Me disfrutó Its Televisión Escucha esta canción este ángel Sin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!